team the teachers day today 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 2021 no okay eric 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 presente april 13 april 15 2021 2021 okay eric siga dylan dylan armas 2 day april 13 13 13 21 21 21 ya él es el primito de una señorita de colegio me parece verdad si armas dylan si tengo una hermana en el colegio como se llama 9 ya una primita también me parece que tiene no recuerdo bueno aunque ya armas dylan ven al casa al bianca fred siga tuesday tuesday april 13 april 13 2021 eso mire como ya sabe decir clarito dice muy bien en ani tuesday april 15 perfecto perfecto este mes es mi favorito sabían este mes es mi favorito ya vamos entonces jorge jorge campos my birthday and the teachers day por eso favorito a ver vamos jorge jorge tuesday tuesday april 13 april 13 2021 eso vamos con serenio a eric tuesday april 13 y 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 perfecto entonces vamos al al video si pongale atención los primeros minutos le ponemos atención por favor y y y y clarita tal vez si a ver dígame porque se escuchaba español porque es que no podemos ya ya le vamos a buscar en español si pero usted si vio los dibujitos no entonces vamos a abrir su librito la página sesenta y ahí tenemos algo parecido ya abra su librito open your book page sixty six and zero página sesenta sixty del seis y el cero sixty ahí tiene mire usted de snow snow de snow permítame ya ahí está de snow ya y ahí tiene snow de snow acá sixty sixty listos ahí tiene de snow white si le ve a ver vamos a preguntarle a la niña que está atendiendo dice renata si está renata veamos de dónde está renata renata a ver ámbar ayúdame con el micrófono ámbar ámbar no no me escucha a ver ámbar listo ámbar a ver ok ámbar preguntémosle ámbar que está más cerquita a ver ámbar en la historia que usted acaba de ver que acabamos de ver ahí qué pasó con con la mamá de Blanca Nieves qué pasó con se murió no es cierto se murió y quién vino y quién vino ese emplazo se casó de nuevo el rey o no se casó de nuevo no es cierto y vino la madrastra de la niña de la princesa no es cierto de la princesita y era buena y era buena o mala Bianca que digo sí Bianca vamos preguntando Bianca 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 esposa que se volvió a casar el rey ¿era buena o mala? mala bien mala bien mala ¿no es cierto? le pregunta al espejito mirror mirror on the wall who is the the first woman in the world le dice ¿no? otro corazón ajá y ¿qué le ordenó al al a su súbdito al leñador ¿qué le ordenó? que la vaya que la lleve al al bosque y y que le y y que la desaparezca ¿no es cierto? entonces él a él le salva y y en vez de llevar el corazón de la de de la blanca nieve mató un animalito y le llevó un corazón ¿no es cierto? sí entonces se salvó la blanca nieve se salvó y aquí tenemos la blanca nieve mirror el segundo intento de la de la madrastra ¿no es cierto? ahí tiene mire dice veamos ¿qué dice? escuche por favor solo escuche ambas ya no por ahí con la tabla del siete ah chévere ya usted va a ser el rol de la princesita ¿no? aquí está le voy a poner su letrita ay no aquí ya y el rol de la brujita pero una brujita buena ¿no es cierto? va a ser Camila Coyahuaso Camila eso Camilita Elizabeth a ver micrófono Camila 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 ¿no se puede ir al baño? vaya vaya Camila ya ya está lista Camila presente diga present present eso ya usted va a ser el papel de la brujita ¿ya? y tiene que imitarle a la brujita igualito a ver vamos entonces Ainoa dígale la brujita le regala una manzana ¿y qué dice la ¿qué dice Blanca Nieves? thank you no 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 Ainoa diga thank you Ainoa Vicente ya usted es la princesita dice thank you thank you ya porque la brujita le regaló la manzana ahora la brujita ¿qué le dice? ¿qué le dice Camila? you are welcome you are welcome you are welcome you are welcome eso pero como es una brujita mala ¿cómo le dirá? you are welcome eso que bien muy bien así no you are welcome muy bien muy bien excelente vamos otra vez García Mario García Mario García Mario ya ahora en vez de princesita vamos a verle al príncipe no sé vamos a suponer que usted es el príncipe ¿ya? ¿cómo le diría si esta brujita le regala una manzana? dígale thank you thank you eso muy bien ahora Liam no sé si está Liam 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 escucha Liam y Mario Mario dijo Mario es el príncipe ya no es la príncipe sino el príncipe y no le vamos a decir la bruja sino la el brujo ¿no es cierto? ¿ya? y le cambiamos la historia entonces decía el brujo le regala una manzana al príncipe ¿qué dice el príncipe? Mario thank you thank you eso Liam usted es el brujo el brujo malvado ahí está ¿no? y usted le dice you are welcome Liam dígale you are welcome you are welcome eso nosotros pero como es como es malo sería you are welcome ¿no es cierto? así todo bravo ¿no es cierto? a ver diga Liam you are welcome you are welcome eso Fede es uno de esos brujos poderosos ok ok vamos con otro grupo Dylan Licta ya dijo Abigail Abigail nos va a ayudar Michelle Michelle micrófono Michelle Michelle Lista Michelle y usted va a hacer el papel de la brujita y usted le dice you are welcome a ver you are welcome eso después de que le da la manzana a la princesita ¿no es cierto? como es mala la brujita que está ahí you are welcome listo Michelle Adaís Adaís present ya listo Adaís y Bianca Adaís hace el papel de la de la princesita que está ahí de white de Snow White y Bianca me ayuda con la brujita ¿listo? entonces aquí está Adaís y Bianca me ayuda con la brujita a ver vamos entonces diga Adaís thank you thank you eso ¿qué dice Bianca? you are welcome you are welcome eso eso que bien va a tener este actrices también ¿no? y actores ahí luego luego tenemos mire otro diálogo ya más más completo escuche por favor escuche como dice la brujita y la princesita Snow White ahí está thank you you se trae con la manzana ¿no es cierto? ya vamos a ver la historieta en qué termina a ver siga por favor me va a ayudar Michelle 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 prenda el micrófono Michelle Michelle usted va a hacer el rol de la princesita ahora ¿ya? la brujita le vamos a dar el rol de la brujita a ver si me ayuda por acá está a ver ¿será que me puede ayudar Renata? vamos a ver Renata ¿dónde está Renata? necesitamos Renata a ver Ambar Ambar ayúdeme ayúdeme con Renata que se acerque al micrófono ¿ya? a ver Renata Renata ¿dista Renata? present diga present eso ahí ahí Ambar no me apague el micrófono a ver Renata diga present Renata present Ambar Ambar dígale a la niña Renata que diga present no no la escucho ni Calderón Ani present ya usted hace el rol de la brujita ¿ya? la que está de color rojo y la princesita White de Snow White me va a ayudar Camila Coyaguazo ¿ya? ¿listas? a ver repito Ani es la brujita y Camila Coyaguazo es la princesita ¿listas? a ver Ani you are so pretty Camila thank you what is it? Camila Elizabeth thank you what is it? thank you what is it? thank you what is it? eso que bien clarito lo escuché Ani it is an apple eso que linda vea como hace la voz de la brujita Camila may I have it? may I have it ok muy bien siga Ani yes you may this apple is for you eso y la niña Ani dice thank you Ani thank you y Camila dice you're welcome you're welcome eso no sé parece que fue Ani mismo ya listo mire ese grupo estuvo mucho mejor listo mañana continuamos gracias Claudita bye 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 bye